el Departido que lleva a un cuerpo en éste partido, porque ha rascado arriba junto a Endesiris. Mucho recorrido... Llevó el Chori a ese balon servidor de Puerto Liria, Marco Dimitrovic. No es buena cosa de interesarse por si fuera el partido de todos. También me recordaba que había hecho algunas acción bien y de manera secreta, La acción de ataque de nuevo del conjunto almero Se da la vuelta a Fabián Orellana Y hacia la izquierda Pero demasiado largo ese pase Almero va a llegar fuerte Y otra para el manada Estaba Una jugada Un segundo con Iñaki Bea El primer que de momento no está saliendo Es activar Este partido en el que se ha puesto Un gran de los 15 de la primera parte Y de con el que está siguiendo Se pone en decir Ojos acción de ataque Y de nuevo Igual Lo veremos repetido Para comprobar si haces el trono Al asistente Y de nuevo Cuando tiene Tec Rojo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.